Hola Skillers, hoy estamos a viernes 17 de febrero, me estoy preparando para ir a Burdeos, así que seguidme. Bueno, os explico un poco mejor, mañana sábado 18 de febrero hay un meeting todo el día en Burdeos, de Freestylers, y seremos más de 20 supongo, yo creo que va a ser guay, así que vamos para allá. Yo les amis, la on est au 3h de route, et là je suis avec Hug, il va nous accompagner pendant le meeting, yo les amis, et du coup là on va vous balancer quelques petits clics qu'on va faire ici. Sous-titrage ST' 501 Bueno, ya estamos a sábado 18, vamos para el meeting, vamos a esperar a los Freestylers, y el meeting empieza a las 11, o sea, vamos a esperar un poco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por venir, nos ha gustado, creo que nos organizaremos al menos dos por año. Al menos diez. Todos los week-ends, a la misma hora, a la misma semana. Fue realmente genial. Gracias a todos por venir. Los aplausos. Yo, ¿sabes? Jonathan. Yo, ¿sabes? ¿Te puedes presentar? Sí, vas-y. Mi nombre es Jonathan. Yo hago el freestyle de foot desde aproximadamente tres años. Y estoy estudiando actualmente a la Universidad de Talens, a la Fac de Sciences. Y, bueno, llegando a vivir el freestyle, siendo un pro y continuando mis estudios. ¿Y cómo fueron tus comienzos en el freestyle? Ok, entonces, cuando empecé, en realidad, me entrené todo solo en Bordeaux. No había de freestyle antes. Y, bueno, yo comencé a ver videos en Internet. No había muchos tutoriales hace tres años. Y, bueno, yo, ¿sabes? ¿Quién es tu freestyler preferido y el que más te ha inspirado? ¿Y cuánto tiempo te entrenas por semana, más o menos? Ok, entonces, en realidad, en el nivel de entrenamiento, no se compone realmente por semana. Yo me entreno a casi todos los días. Yo me entreno cinco a seis veces por semana, de dos a tres horas por día. ¿Cuál fue el primer truco que aprendiste y el que te ha costado más? Ok, entonces, el primer geste que yo aprendí, bueno, después de haber aprendido a jongler, yo aprendí el tour del mundo. Un geste de base que yo pienso que todo el mundo sabe hacer. Pero luego, yo me entrené con mucho más gestes como el slap, el htw, con todos los gestes de base que iba a hacer que, si yo tenía buenas bases, yo podré hacer más gestos más difíciles. Luego, el gesto más difícil, lo que voy a enseñar después, fue el Jordan Stoll. Hace un año y medio que yo trabajo y no lo maestro, es un gesto muy largo a aprender, por lo que no tenía las bases de equilibrio en las manos, así que tenía que aprender todo desde el principio, y fue un gesto muy difícil y me entreno a lo mejor. ¿Has participado alguna vez en un campeonato de freestyle? Sí, fui al campeonato de Francia en 2014 y en 2016, también fui al campeonato del mundo en el año pasado, en 2016, fue realmente una experiencia increíble. Espero que muchos freestylers tendrán la oportunidad de venir conmigo en 2017 y en todas las próximas años. Y para finalizar, ¿tienes algún consejo para dar a nuestros skillers que están empezando el freestyle? Si quieres empezar correctamente en el freestyle, lo más importante es de no saltar las etapas, de bien comenzar por aprender los gestos de base, es realmente lo más importante. Entonces, aprende los touros del mundo, aprende los gestos básicos y aprende a los enchainar, y no pas a los gestos muy difíciles desde el principio. Lo más importante también en el freestyle, es de bien se acercarse. Después de los acercamientos, puedes hacer el freestyle. Y después, a la fin, pensé a que te estirar, es muy importante para aumentar la suplencia y reducir las piernas y la posibilidad de se malar. Gracias, Jonathan. Y ahora, ¿nos puedes hacer una pequeña demostración de tus trucos? Vas-y, carrément. Moi, je suis chaud. ¡Gracias! 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 Y bueno, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, de comentar, de compartir, y sobre todo, suscribiros. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!